13 pasteleros compiten, todos creen que tienen lo necesario para ganar, todos sueñan con lo que podrían hacer con el gran premio, todos se emocionan con la posibilidad de trabajar con body. Pero al final, solo uno llegará a la cima del éxito. El desafío de body en las noches de sábado en discovery home and health hd. Unas porque no tienen estilo, otras porque tienen demasiado. Me alegro cuando me veo a mí misma. ¿Hablas en serio? Sabes que te gusta. Necesitas un cambio. ¿En serio? Lo cierto es que todas necesitan la ayuda de sus amigos. ¡Hola Alicia! Cámbian el look en los miércoles de belleza de discovery home and health hd. Tienen 30 minutos. 30 minutos Katie, vamos hagámoslo. 15 minutos. No puede ser, date prisa. Hay que darse prisa. ¡Un minuto! Un minuto, un minuto rápido. Vamos, vamos, vamos. El tiempo lo puede cambiar todo. Esto no sirve, es un desastre. Cupcake Wars en las noches de sábado en discovery home and health hd. Cupcake Wars en las noches de sábado 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 en las